3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. ¿Qué pasa con la gente? Solamente pasaron uno que jugaba a ocho mil y pico y... Caí toda la cámara. Dijeron que ese era el básico de la policía.